Hola Pica, mi nombre es Keila, somos del Club de Lectura del Alto y alisten sus libros, sus mochilas, sus cosas, porque nos vamos a las escuelas a llevar el aula móvil. El aula móvil Semilla nace desde una experiencia del Club de Lectura del Alto, ¿no? Desde motivar a la población a leer. Ah, ¿qué es eso? Esta es una biblioteca móvil, es una olita donde les vamos a hacer leer un poquito, vamos a promover la lectura, les parece. Por eso traemos un aula móvil que está lleno de fuegos, pero sobre todo de libros que son hermosos para que las y los niños decidan qué leer. Tal vez nos atrae el tesoro, las aventuras, algunas chicas prefieren el romance o saber sobre historia boliviana. Entonces, al saber ya qué es lo que más les agrada, sabemos con qué libros conectarlos. Si la experiencia es mala, no van a volver a repetirlos. Si la experiencia es buena, vamos a poder crear un nuevo camino y ahí estamos sembrando la semilla de la lectura en ellos. Yo he escogido el libro de la Vuelta al Mundo en 80 días. He escogido el libro de la Vuelta al Mundo en 80 días. Yo he escogido el libro de la Vuelta al Mundo en 80 días. Y en el Alto fuimos también hasta Sencata. Y nosotros como proyecto Semilla Aula Móvil venimos trabajando desde esta gestión. Venimos trabajando con el apoyo de BKJB, que es una institución alemana que nos ha estado ayudando todo este tiempo. Muy interesante, muy divertido, curioso. Excelente porque así podemos aprender más conocimientos. Cuando leemos así periódicos o libros que encuentran relatos del pasado, aprendemos muchas cosas sobre el pasado y de la cultura muchas veces. Al boliviano hay veces que sí le gusta leer, hay veces que no. De vez en cuando, pero es necesario leer. Hay que leer más porque nos ayudan a reflexionar y a sentirnos bien. En el colegio tenemos una biblioteca, pero no lo usamos cada vez. Quisiera que vengan más porque estos libros son muy interesantes. Y que vengan otra vez porque quiero terminar de leer el libro. ¡Chao, Ana Móvil! ¡Un verón pronto! ¡Chao, Ana Móvil!